Todas aquellas fachadas que se salen de norma, que es lo que habitualmente llamamos innovadora, se encuentran en un problema en el mercado y al final necesitan una evaluación detrás que les permita ganar confianza en la gente que compra. Entonces, como herramienta, la verdad es que hay dos documentos, uno es la evaluación técnica europea, la otra es los documentos de dignidad nacional, nuestro technical conformity, que al final lo que hace es ver los diferentes requisitos esenciales a los que va a estar sometido esa fachada independientemente de sus materiales, independientemente de su grado de innovación y evaluarlos, identificarlos, evaluarlos mediante ensayo generalmente de tal forma que tengamos la seguridad de que independientemente del paso del tiempo esa fachada vaya a seguir funcionando. Al final lo que el fabricante va a conseguir, lo que la propiedad va a tener es un documento con un resumen de todas esas características que le dé garantías de que esa fachada, independientemente de su grado de innovación, va a funcionar como tiene que funcionar una fachada y como llevan funcionando las fachadas años.